...de nosotros mismos, de las circunstancias que nos rodean. Nos puede usar si lo dejamos hacer para sus propósitos. En la presente reflexión, vamos a ver cómo utilizó a Gedeón en circunstancias perosas. Cuando nadie creía en él, ni siquiera en él mismo. Pero Dios siguió confiando en él, y con su ayuda, liberó a su pueblo de la dominación extranjera. Así es, hoy puede hacer con nosotros. Valientes líderes y valientes fiervos. Si se lo permitimos, porque él sigue confiando en nosotros, cada día, cada momento. Él cree que nosotros podemos ser valientes, el siervo de él. Dios nos mira como valientes guerreros. Dios cree en nosotros a pesar de nuestras circunstancias. Les invito a que leamos en jueces 6.1.6.11. Y dice así la palabra de Dios. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y él los entregó en manos de Madian durante siete años. La mano de Madian prevaleció contra Israel. Y por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Porque cuando Israel había sembrado, subían contra ellos los madianitas, amalecitas y orientales. Y no dejaban comida en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían ellos y su ganado venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbastarla. De ese modo, Israel quedaba muy empobrecido por los madianitas. Y los israelitas clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a Israel un profeta. Les dijo, así dice el Señor Dios de Israel. Yo os saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de todos los que os afligieron. A quienes eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No adoréis a los dioses amorreos en cuya sierra habitáis. Y no habéis obedecido mi voz. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que era de Joás a Bieserita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Las circunstancias de Gedeón eran terribles. Todos asustados, menospreciados, con el autoestima por los suelos. ¿Se imaginan cómo vivían los israelitas después de que eran el pueblo de Dios, que confiaban en Dios? Ellos tenían que vivir escondidos, en cavernas, en cuevas, en los montes. ¿Por qué tenían que esconderse si ellos confiaban antes en Dios? Si ellos tenían a un Dios poderoso que hizo grandes prodigios delante de ellos antes de que salieran de Egipto, cuando estuvieron en el desierto. Hizo muchas cosas Dios con ellos. Y ellos, ¿por qué ahora están escondiéndose en cavernas y en cuevas, en los montes? ¿Se imaginan qué miseria en lo que ellos vivían en aquel entonces? Dice que los dejaban sin comida, ni oveja, ni buey, ni asno, sin nada. ¿En aquella miseria vivía Israel? ¿Por qué? Si tenían un Dios poderoso, si tenían al Dios omnipotente, que los sacó de la tierra de perdidumbre. Quedaba desbastada Israel, quedaba muy empobrecida. Y Gedeón no era diferente a los demás. Gedeón también estaba con ellos. Y entonces, Gedeón también escondía su cosecha. Gedeón también, a pesar de esto, Dios le dice, valiente guerrero. ¿Se imaginan cómo es que Dios le dice, valiente guerrero, después de que él se escondía? Me imagino que para Gedeón se habrá de haber sentido, Dios está rurlando de mí, me está llamando valiente. Pero él llama a las cosas que no son como si fuera. En Romanos 4.17 dice, Pues escrito está, te he puesto por Padre de muchas naciones. Él es nuestro Padre antes, en quien creyó. El Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si existieran. Dios mira nuestro potencial, nos llama no porque somos y tenemos, sino por lo que podemos ser y tener, si nos ponemos en sus manos. Mi pregunta es, ¿cuáles son las circunstancias en las que estamos atravesando? Que nos impiden trabajar para Dios. Quizás la pereza, quizás el desánimo, quizás el trabajo, o los quehaceres que a veces nos impiden trabajar para Dios. A pesar de tanto llamado que nos hace el Señor, como dice mi mamá, nos hacemos de la vista gorda, o sea, no nos importa. A pesar de tanto llamado que Dios nos hace, Dios nos llama, Dios nos dice, hijos, trabajen, salgan, visiten sus hermanos, vayan, hablen la palabra de Dios, compártanlo, donde quiera que estén. Nosotros nos hacemos como que si no escuchamos, tenemos puestos unos audífonos en los oídos y no queremos escuchar a Dios. Dios cree en nosotros a pesar de nosotros y también Dios cree en nosotros a pesar de nuestro estado social. Veamos en jueces 6.15. Entonces, Gedeón respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Gedeón pertenecía a una tribu insignificante. Siempre hemos pensado que Dios nos usa por tener un gran apellido, por el color de nuestra piel, quizás por ser americanos, solamente a nosotros nos va a utilizar Dios. Pero sus instrumentos siempre serán los más humildes. Llama a los que no son para avergonzar a los que se creen sabios y maestros de grandes palabras. Recordemos que las grandes cosas y las grandes acciones que se han realizado se han hecho por héroes humildes como lo fueron los apóstoles que siguieron al Señor. Eran simplemente pescadores, sin estudio quizás, pero a ellos no les importó dejar todo atrás para seguir al Señor y trabajar para Él sin poner ningún pedo, sin ningún obstáculo. Dios cree en nosotros a pesar de nuestro pasado. El pasado de Gedeón no era para orgullecerse. Nada bueno había en su generación. Vivía simplemente con las hazañas que habían hecho sus padres. Y Gedeón respondió, Ay Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, No os sacó el Señor de Egipto? Ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los marianitas. ¿Se imaginan Gedeón enfrentando al ángel diciendo, ¿Cómo es de que Dios me dice valiente, Gede? ¿Cómo es de que Dios dice que va a estar conmigo? Cuando nosotros estamos al alcance de los marianitas, estamos empobrecidos, hasta escondidos estamos. ¿Y cómo es de que dice que va a estar con nosotros? Pues yo simplemente soy una simple persona que no tiene capacidad, no tiene estudio, no tiene nada para ir a salvar el pueblo, para enfrentar al enemigo. Puede ser que nuestro pasado no es precisamente que pueda hacernos sentir orgullosos, al contrario tal vez nos avergüence. Puede ser que no hayamos conseguido algo importante. Eso no significa que nuestro futuro sea incierto. O igual de negro, las derrotas o errores no pueden gobernar nuestro futuro. Recordemos que el que está en Cristo, nueva criatura es. Veamos en 2 Corintios 5.17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Si nosotros hemos pasado cosas duras y a veces creemos que nosotros no podemos, no somos dignos para servir al Señor, no debemos de ver nuestro pasado, debemos de ver nuestro futuro. Que Dios va a estar con nosotros, porque dicen que las cosas viejas han pasado y todo es nuevo. Dios se olvida de nuestro pasado y lo tenemos de ejemplo con un Pedro que a pesar de que negó al Señor, Dios dijo que en él iba a edificar su iglesia. Lo tenemos en un David que fue un asesino y dice que es conforme al corazón de Dios. Dios, a pesar de eso, nos ofrece un futuro diferente. En jueces 6.16 El Señor le dijo, con toda certeza yo estaré contigo y vencerás a los madianitas como si fuera un solo hombre. nos ofrece un futuro diferente Dios. Finalmente, Gedeón, a pesar de sus excusas, a pesar de disuadir del llamado de Dios, Dios le afirma y le pronostica el éxito en su tarea. Dios nos ofrece un futuro grande también a nosotros y nos garantiza su apoyo. Sigamos creyendo pues puso su vida por nosotros. Entonces, Iglesia amada, ¿qué nos pasa que no reaccionamos? Solo a veces nos emocionamos por una vigilia. Sí, ahora sí, en esa vigilia sí yo voy a decirle al Señor que yo voy a trabajar, que voy a hacer todo lo que tenga mi alcance. En una semana de oración, solamente nos emocionamos y no acabamos y no acabamos por cambiar. Seguimos en las mismas, ignorando el llamado para servir al Señor. si nuestro pasado nos acobarga. Tenemos de ejemplo a un fugitivo, un fugitivo que huyó al desierto, que mató y por 40 años Dios lo utilizó para liberar a su pueblo. ¿quién era? ¿Moisés? O por nuestras edades, a veces decimos, no, que yo ya estoy muy grande, que ya no puedo, o soy muy pequeño, no puedo. No, Dios también utilizó a un niño, sirvió desde los tres años en el templo del Señor y fue llamado desde joven para el ministerio. Dios sigue creyendo en nosotros como líderes, como siervos, de cualquier forma Dios sigue creyendo en nosotros y nos llama. Por eso, hermanos, no hay excusa que valga si queremos trabajar para el Señor. Amén. Amén.